Hola amigos y amigos de youtube, aquí estamos en un nuevo video Este video va a ser diferente, no va a ser de decoración o así, tipo así Vamos a jugar un juego que está muy popular ahorita, nada más que lo voy a jugar en Roblox Que es una, que salía en el canal 5, según un disco de las leyendas ahí que decían que salía en el canal 5 Que por las 6 de la mañana salió Selena Delgado así, que la buscaban Y salió bien de, así como está, bueno ya Pero el caso es que a mí me da muchísimo miedo Pero bueno, vamos a jugar este juego, nada más estamos, ella que no sé quién es Es una random que se unió en el server, y bueno, bajemos No quiero yoga porque me da mucho miedo La acaba de matar A ver, estoy arriba de los contenedores, vamos a ver dónde está ¡Ah! ¡No! 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 No quiero jugar, amigos, es que me da mucho miedo, te voy a probar diferentes juegos, eh, nada más que este es el primero que probé. ¿Dónde está? A ver, vamos, 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 vamos. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! 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 A ver, tenemos que buscar un código, a ver, hay que meternos para buscar el código, a ver si podemos salir. ¡Ah! ¡No! 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 Tengo que buscar un código. ¿Se toro? ¡Se toro! ¡Ah! ¡No puedes pasar! ¡A maravilla jamena! ¡Miren los que es horribles! ¡No! ¡Ay no! ¡Me da mucho miedo! ¡Bajeé! ¡Bájese! ¡Eh! ¡Mira, yo lo he Planet Poli! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 Pero tengo que dejar que ellos las distraigan Para poder meterme, imagínate que miedo Bueno, vamos Ay, no, no, no quiero ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Busquemos el código No, tengo demasiado, muchísimo miedo aquí ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ya no quiero! ¡Quiero subirme al contenedor! Voy a poner aquí Creo que ya nada más estoy solo yo en el servidor Creo que ya no voy a tener nadie que me ayude No aguanto, ya no lo aguanto ¡No! 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 ¡Es que viene por mí! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Ya! Ya recorrimos todo y no hay nada No... no vi nada Ningún código para poder pasarlo o escaparnos ¡Ay! ¿Cómo la descairé? Es que no hay... ¡Ay! ¡No! ¡No! Me caí Un día viene ¡Ay! ¡No! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Uy! ¡Aquí hay un nuevo lugar! ¡Ya no quiero! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ay! ¡Que se vino saltecho de esa casa! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya no! ¿Dónde está? Para descairé la idea de que no se puede subir Ajá, no te puedes subir Miren qué miedo ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ay no! ¡Me pareció mucho feo! ¡Yo no quiero jugar! ¡Dos mil años más tarde! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Es dos mil! ¡Por fin vamos a poder escapar! A ver, vamos Por fin lo vi Y gracias que hay un montón de gente De que lo deshaga Vamos, 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 vamos Vamos a poner el código ¿Qué? ¿Entonces ese código ¿Para qué es? Estoy poniendo Uno No, ¿cuál uno? Dos Cero 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 ¡Sí! ¡Escapamos! ¿Cómo que nivel 2? Bueno amigos, espero que les haya gustado este video En serio me asusté muchísimo más Porque esta cosa me da muchísimo miedo Muchisísimo Bueno, espero que les haya gustado Y no se los olviden de darle un like Y usar mi código de creador Cuando vayan a comprar Robux Mi código es Luis214 Bueno, nos vemos para la próxima Bye